Y creo que cuando logras eso, carnal, cuando logras plasmar tu esencia en la música o en el arte, es cuando trasciendes más. Y ahorita vi un, ¿cómo se dice así? De esas frases que comparten y todo eso. Creo que es de Mafia, un productor famoso de música urbana, que decía que la viralización no determinaba el, ¿cómo se dice? El éxito. El éxito o el talento, así que hubiera talento, no sé bien, no sé. Como le dijo el siguiente, ¿no? Que es diferente ser famoso a ser músico, ¿no? Sí, es diferente. Y creo que también tiene su premio el lograr hacerte viral o que te vean mucho. Pero hay veces que se hacen cosas virales que la verdad para mí no me suman, carnal. No me... Yo soy una persona rara a veces porque de repente como que sí sigo, estoy ahí al tiro de las modas, al tanto de lo que está pasando. Pero de repente me aíslo y digo, ah, no quiero escuchar lo nuevo. Así como para escuchar lo de Calle 13, la rola nueva. Apenas ayer la escuché. El residente, Simón. Y el residente. El vice-rabal. Yo me quedé con el Calle 13. Sí, pues que sí. A mucha gente se le fue encima porque, ah, pues así pegaste tú, güey. O sea, haciendo cosas más sencillas. Y él es muy inteligente, carnal. Macísimo. Él es muy inteligente. Sabe hacer su trabajo, güey. Ese es su trabajo, carnal, a fin de cuentas. La música. Tiene un disco que se llama ADN o Residente. Sí, que es el que viajó por todo el mundo buscando la sangre. Simón, ese disco. Una joyísima ese disco. Es un genio ese, carnal. Entonces, yo, la verdad, no quiero criticarlo ni criticar a él a nadie. Pero eso, precisamente, no quiero caer en eso que él cayó, carnal. En el hate. Porque es hate. Ahí, o sea, con todo respeto, él es un genio. No tiene necesidad de hacerlo eso. Pero como él lo dice, pues en la canción, lo hizo para divertirse. Y lo entiendo porque es algo que es parte del rap, carnal. El punch. El punch es diversión, carnal. Ok. Pero, ¿qué hay de punch en el hate? O sea, pues en el hate. Porque te puedes burlar, carnal. Él se burló, güey. Con todo respeto, se burló a Jay Balvin, güey. Y yo escucho la rola y hay cosas que me dan risa. Y hay cosas que digo, uy, cómo es el rap, carnal. Lo que tiene que causar el rap, güey. Incomodar, dirías tú. Incomodar, güey. Hacer dudar. O sorprender o decir, ay, cómo se le ocurrió esta rima. Eso es lo que decía Ice Cube, güey. Entonces, el rapero en realidad es un reportero de la calle, carnal. Pero, como dice Ice Cube, la diferencia es que los reporteros raperos no tienen pelos en la lengua. Pues, hablan desde que empezó el pedo, hablan sin ningún tapujo. Y a mí me ha tocado ver esta evolución de cómo se comercializó esta cultura de la cual nosotros estamos enamorados. Y también caímos un poco en eso de decir, no, eso no es rap real. Eso no está bien hecho. Llega MC Davo con su propuesta. Y no, no, es para los morritos. Eso es para las morritas. Y ahí cuando te das cuenta, cuando tú creces y dices, oye, pues tengo que ganarme la papa. Y haciendo rap para los cabrones, no hay ninguno de esos cabrones. No, y creces y dices, qué mamada, la neta. Esos cabrones no compran discos, no compran tiques, no compran gorras, no compran, ¿sabes? No me están a... Tienes que moverte. Si no, si dicen, eh, saca el gallito, carnal. Pero, eh, y no, y a mí, ¿cuándo me lo sacan? Tienes que adaptarte a morir, güey, la neta. Pero no, sí también me he encontrado mucha gente, gracias a Dios, neta, nos hemos encontrado en el camino. Muy poca de esa gente aprovechada, güey. Que está lleno el camino de eso. Y más que nada, porque yo siempre lo digo, la energía positiva aleja a la energía negativa. ¿Aprovechada en qué sentido? Eh, gente aprovechada que llega a ti hacia tu vida por quererte sacar jugo, carnal. Ok. Por quererte, y que siempre está metiendo, metiendo ahí cizaña y metiendo cuchara y dañando tu, tu ser, tu esencia, bro. Hay mucha gente que, que llega como disfrazada, como de oveja y son lobos, carnal. El barrio es así y la vida es así en los negocios, en las empresas. Y en las amistades, yo creo. Como dicen, no existen, pues, dicen, no, dicen, en los negocios no hay amistad, no mezcles eso y así, pues. Y esto es nuestro negocio, bro, la música es nuestro negocio, de esto aprendimos a comer, aprendimos a viajar, aprendimos a ganarnos la vida haciendo esto. Desde que empezamos, gracias a Dios, mi carnalito güero, que te mencioné, me llevó a un evento en Guatabampo, quemamos los discos nosotros, cuatro pesos con cincuenta centavos, costaba el disco en la bebé de Herrera. Los quemamos, le escribimos las rolas. La misma fórmula de Santa RM, Santa RM sí se hizo famoso. De MC Davo también. De MC Davo. En la vía en las primarias, güey. Sí, sí, esa era la fórmula de antes, pues, esa era la manera de antes. Ahora ya tienes plataformas, es más fácil ahora, carnal. Antes se volvieron más accesibles tener un micrófono, tener una interfaz, se volvió todo eso más accesible. Pero, pero, ojo, hay facilidades, hay facilidades, pero creció la competencia. ¿Por qué? Porque ahora es más fácil, más accesibilidad. Entonces, más personas pueden llegar a eso. Antes tenías que buscar, conocer a alguien que estuviera metido ahí. Y, a ver, ¿cómo consigues las pistas, carnal? No, pues que hay una página que se llama HH Groups, HH Directo, son de allá de España. Y suben de todo el mundo, todos los artistas, todos los productores y raperos, suben sus maquetas, suben sus proyectos. Y ahí hay un montón de beats de uso libre. Date, empieza a descargar. Pum, 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 pum. Ahí estás horas y horas y horas descargando y descargando beats. Este me gustó, Machín. Pum, le empiezas a sacar letra. ¿Sabes? Ahí estaba. Nosotros también nos tocó la tecnología un poco. Yo respeto Machín a mis maestros. ¿Cuándo empezaste tú a todo eso? En el 2008. En el 2008, ok. Sí, pues ya estaba amarradilla el potencial que tenía el internet en ese entonces. Sí, ya estaba el internet, ya estaba el Ares, pero a mí me tocó Ares. Empecé antes de que empezara YouTube. Sí, buscaras una rola que decía, Camila, aquí a un bajo, a por ciento. Y traer a porno. A mí no me tocó eso, pero... Sí, carnal, o sea, pues es que... ¿Cuántos años tienes? 23. No, no te tocó, güey. Es que eso era lo castroso, pues, que tú estabas bajando. Película, no sé qué, de Will Smith, de... A lo mejor porque yo nunca había descargado tantas películas. Era más de música. Sí. Pero sí, sí me imagino que podía... Y es que era el medio para descargar todo, pues, el Ares, nada. Era la pantalla acá. No sé cómo otros le llamaban a los otros, pero nosotros éramos de Ares. El Napster. Napster. Eso es más viejo. Pero a mí me tocó el Ares, pues, y me tocaban esas de que... O te viajabas algo y todo. Y traías en el Walkman. Sí, en el Walkman. Ahí la rolita que era un librón acá, nomás para decir, esta es la canción. No, y luego también, ahí les va otro dato de esos. Les voy a romper el corazón a dos, tres con esto que vean. Pero ahí te va otra. Cosas que causó el internet. Confusión que causó el internet. ¿Te gusta Bob Marley? Sí, carnal, la de Red Red Wine. La de La 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 Long. Suta, son mis favoritas. Y yo. Ninguna de esas dos canciones. ¿Quién es de Bob Marley? ¿Quién les dice? La 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 Long es de Inner Circle y la de Red Red Wine es de UB40. Entonces, porque decía en el Ares, Bob Marley, Red Red Wine, o en las... El que la subió, es que también alguien que la escuchó y dijo, suena como Bob Marley, es Bob Marley, la subió. Y todo el mundo le empezó a descargar. Bob Marley, déjame decirles a los todos los que les rompí el corazón, en algún momento yo también creí que eran de Bob Marley, hasta que pues empiezas a estudiarle, escarbarle y te das cuenta que no, bueno, Bob Marley ya no estaba con nosotros cuando esas canciones se lanzaron y tienen toda la influencia. Como hay cosas que tú vas por sentadas y que no son reales. Ah, y ahora caigo en eso, a eso es en lo que estamos ahorita en el internet, carnal, y en la vida, y así ha sido siempre. Lo que nos dicen en los libros de historia. Ah, no, un cochinero, güey. Güey, Benito Juárez, no mames. Te disfrazan todo, te disfrazan todo. Eh, no me tires, yo me peinaba como Benito Juárez en la primaria, carnal. Todos nos peinamos como Benito Juárez en la primaria. Y me destruiste un ídolo, carnal. Perdóname, güey, perdón. Güey, ese vato ni siquiera dijo safarazo en la cupida. Ay, qué feo, Comar.